Increíble Molano que se ha cargado hoy a los mejores sprinters del mundo en el UAE Tour. Un Molano que de hecho estoy muy contento por él, ya que estuve con el colombiano hace nada, unos pocos meses, grabando un reportaje, aquí estás viendo imágenes, para mi canal de YouTube, donde básicamente os mostraba cómo es un entrenamiento diario, rutinario, de un sprinter del más alto nivel, cómo entrenan, cómo hacen las series y todo esto. Pero en este reportaje quedó fuera una especie de entrevista que le hice a Molano, donde el colombiano nos explica de primera mano cómo entrena cada día, cómo son los entrenamientos con sus compañeros, cómo es ganar un sprint, cómo es pegarse a caudazos en una llegada masiva como por ejemplo la de hoy. Así que en la entrevista de hoy vamos a hablar con Molano y nos va a explicar, y os digo, cómo vive un sprinter, victorias como las de hoy, cómo trabajo en sprinter para alcanzar momentos de gloria como los del sprint de hoy. Así que vamos allá a hablar con Sebas Molano de cómo es ser sprinter profesional en el más alto nivel del World Tour. Y a un nivel tan alto como el tuyo, ¿cómo se mejora un sprint? Es decir, tú cada año para ser más competitivo, para mejorar un pelín más tu volata, tu sprint, que es ir repitiendo, 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 en entrenamientos, ¿hacéis algún trabajo específico concreto para tratar de mejorar tipo gimnasio? ¿Cómo planteas tú una temporada para decir, este año voy a tratar de mejorar un pelín más mi sprint? ¿Cómo lo aproximas esto? Sí, a mí, yo desde hace tres años he iniciado a hacer mucho gimnasio, y trato de hacer por día, hacer uno de los sprints por día. Lo ha aflojado. ¡Vaya puta pasada! 80, 80. Perdón, vaya pasada, vaya locura. ¡Uf, vaya rush! Cada entreno, por ejemplo, de que vas fácil, has hecho un par de sprints. Exacto, sí, es porque es como tu diario vivir, ¿no? Te habituas a eso, mejoras tu técnica también, son varias cosas que lo pueden hacer mejorar, y yo creo que, por ejemplo, el gimnasio ayuda bastante. A mí me ha ayudado bastante porque somos velocistas, ¿sabes? Sí, velocistas, y el gimnasio, bueno, también saber hacer gimnasio, saber qué hacer, saber qué ejercicios te sirven para cuando das esas pedaladas finales, que son las importantes, para eso es también comer muy bien. Y algo que siempre, cuando estuve en trené hace unos meses con tu compañero, con Marsulé, que para nada es un sprinter, pero a veces le empecé a hacer unas preguntas sobre cómo es Molano como sprinter, cómo es Pascal Ackermann como sprinter, y me dijo que, me acuerdo que me impactó porque me dijo, es que mucha gente no sabe, pero en el sprint también hay mucha táctica. Hay ciclistas que lanzan del sprint de una manera y otros que lo lanzan de otra. Me contó, a ver si Mark me lo dijo bien, me dijo, Molano normalmente lo que hace es, se esconde muchísimo, va rebasándose por dentro, pum, 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 y en el último momento acaba saliendo de debajo de las piedras, y acaba venciendo, y la gente de sus rivales se piensa, ostras, ¿y este de dónde sale? Es como que vas muy por dentro, ¿es así tu manera de afrontar los sprints? Sí, sí, Mark tiene toda la razón, porque nosotros en el UAE, digamos que un tren, exactamente un tren, para hacer un lead-out faltando dos kilómetros no lo tenemos, ¿sabes? Para hacer un lead-out perfecto tenemos que tener cinco corredores para que inicien desde faltando dos kilómetros, tirando a tope y se vayan abriendo, abriendo y ya salga perfecto el lead-out, como lo hace, por ejemplo, el PS7, ¿sabes? Exacto, entonces nosotros tenemos que ir un poco más refugiados, más refugiados, y como dice Mark, escondidos un poquito contra el viento, contra el viento, y hacer nuestro sprint faltando 200 o 250 metros, que a veces es un poco complicado, a veces te juegas la suerte porque te cierran o pasa algo, te hacen frenar, una frenada en un sprint es perder dos, tres metros de carretera, ¿sabes? Como entiendes, es contra los rivales, o sea, es crucial no frenar en un sprint. ¿Te parece que el Kuky Step con Jacobsen es el mejor equipo ahora mismo en los spins? Bueno, es el mejor porque Jacobsen es... ¿Para ti es el mejor, Jacobsen, ahora mismo en el sprint? Pues es imbatible ahorita, ¿no? Ha ganado todo lo que corre, lo ha ganado. Yo creo que está en un buen momento, pero yo creo que imbatible no es. Porque hay muchos más corredores que también se entrenan para ganar, todos nos entrenamos para ganar. Jacobsen inició una temporada espectacular y es un corredor muy fuerte, muy fuerte, y tiene un equipo también muy fuerte. ¿Y cuando estudies, por ejemplo, a Jacobsen como rival, por ejemplo, si dices, voy a tratar de ganar a Jacobsen un poco, ¿cómo lo ves tú como sprinter? A la hora de correr, ¿cómo lo analizas desde dentro? Fortaleza. ¿Es más o arrancada? Es muy potente. ¿Lo más potente que es la arrancada o que aguanta mucho tiempo a muchos vatios, que es lo que dices, ostras, esto es lo más complicado que tiene Jacobsen para ser superado? Sí, yo creo que es muy potente. No sé cuánta máxima de vatios hace él al final en el sprint. Es muy potente, pero lo que te digo yo es que lo que digo yo siempre es como un 50% de equipo y un 50% de tú que eres el sprint, ¿no entiendes? Porque si lo haces solo de atrás, tienes que frenar, tienes que gastar mucha más energía. ¿Qué te pasa a uno? Tienes que pasarlo. Si no llevas a nadie adelante, es complicado. Entonces tienes que buscarte la vida, gastas, 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 y al final no puedes dar los vatios que realmente podrías dar si llevaras a un equipo solo para ti. Y la pregunta que muchas veces sale encima de la mesa cuando los comentaristas hablan de sprinters, ¿es cierto, a ver qué piensas tú, que cuando un sprinter, por ejemplo, ahora que vienes de ganar, tienes confianza en ti lo mismo? ¿La confianza es algo súper crucial para un sprinter o tampoco es tan importante como los comentaristas cuentan? La confianza es muy, muy importante, la verdad, para nosotros. Mira a Green Knight. ¿No? Y me gusta como corredor, es un corredor muy fuerte, pero también ha crecido mucho. Estuvo en la UCI, ha corrido mucho acá en Europa. Y mira ahora, ¿sí me entiendes? O sea, ganó una muy gran, una gran clásica. Y su equipo le dio todo el apoyo, le puso el equipo para el giro, solo para él. Y mira, lo respondió muy bien. Eso también es mentalmente cuando te ponen un equipo para ti, que te ayudan, que vas a hacer una carrera que sabes que tú eres el sprinter, que tú eres el que tiene la responsabilidad. Bueno, muchos con la responsabilidad no saben qué hacer y lo pueden hacer mal. O sea, otros lo hacen muy bien. Entonces, es así. Yo creo que sí, tiene toda la razón que tener confianza y ganar una y ya vendrán las demás. Y cuando dicen también que los sprinters, un poco en broma, pero yo creo que también es un poco verdad, sois los ciclistas que estáis un poco más locos del pelotón porque meteros ahí dentro de un sprint con codazos, con cabezazos, que a veces no sé por la televisión, tienes que tener, por supuesto, como hemos visto hoy, un dominio exagerado de la bicicleta, pero luego tienes que estar un poco a veces loco para meterte ahí y así también. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Estás un poco locos? Sí, pues es el ciclismo, ¿no? O sea, como digamos en los escaladores tienen que iniciar muy bien las subidas, tienen que controlar sus fuerzas, esto, otro. Nosotros, es que es muy diferente. Nosotros tenemos, si perdemos una posición, podemos dañar ya las piernas para el final, es un poco más de gasto, entonces por eso tenemos que ir alrededor de nuestro equipo, alrededor de nuestro equipo. La táctica, o sea, no nos puede fallar nada, si nos falla algo, podemos perder el sprint. Entonces, bueno, sí, a veces sé que vamos muy rápido, no frenamos, estamos locos, nos tocamos unos con los otros, pero este es el ciclismo a nivel, este es el máximo nivel, ¿sabes? Y todos sabemos que si te tocas con uno o con otro, si te toca no es porque, no es como de aposta, ¿sabes? Bueno, a veces sí, a veces obvio se ve que sí, pero es muy normal que te toques con uno, que te toques con otro, que te toque frenar, o sea, este es el ciclismo a esta época y es de eso, de trata también un sprint. Y tema montaña, cada vez las carreras, un poco para que el espectador disfrute, se pone en etapas más duras, más dureza, más montaña, ¿cómo te afecta, por ejemplo, un sprinter puro como a ti, la incorporación de mucha montaña? Por ejemplo, en el Giro lo vimos, es que la última semana, es que no había nada para los sprinters, es como, ¿has tenido que ir un poco cambiando tu manera de entrenar, hacer más montaña, más concentraciones, o es algo que los sprinters tampoco ponen tanta atención? No, sí, lo trabajamos mucho, hacemos muchas montañas, bueno, la verdad, por mi parte, no subo tan mal, soy un corredor un poquito, soy sprinter, pero... Es colombiano. Exacto, y mi constitución es como fino, ¿no? Entonces, pero igual sufro muchísimo, el año pasado en el Giro, con Fernando, con Maxi, sufrimos mucho, pero se sabe gestionar, se tiene que comer muy bien, el carro va tras tuyo, va diciéndote, bueno, falta tanto para... hay que jugar con el límite de las etapas y ahí es donde nosotros ahorramos para las etapas que son cruciales para un sprint. En la Contrarreloj también ahorramos, pues nos hacen una lista de cuántos batidos vas a ir, de que tienes que ir ni a tope ni tranquilo, porque te pueden sacar también de límite, pero son esos días donde podemos como, bueno, es que no sé la palabra, como ahorrar, pero... Guardar energía. Guardar energía, pero igual también llegamos muertos y una etapa de un Giro, una etapa difícil, difícil, es complicada para nosotros. Vale, desde dirección de carrera, Jaime me avisa que se tiene un muro duro, ¿eh? Es decir, ¿un muro de huy o qué? Sí, sí, un trámico de gran, tú míralo ahora. Fíjate, fíjate aquí. Es recuperación. Pues no hace falta subir rampas del 20%, ¿eh? Aquí tenéis su Instagram, el de Jaime, porque cuenta un poquito, es que cuando yo descubrí lo que hacía Jaime es como algo bárbaro, entrena con todos los top mundiales que viven aquí en Andorra. Empieza a soltar nombres. Pues Sebas Molano, Superman López, Nairo Quintana, Daniel Martínez, Harold Tejada, Brandon, Sepp Kuss. ¿Sepp Kuss? Nos conocimos a raíz de Sepp Kuss. Sí, correcto, Robert Gessing. Pues haces transmoto con todos estos corredores. Con todos, sí, correcto. Así que si lo sois en su cuenta de Instagram veréis como cada día está con... Un día ya está con Dani, le escribo, le digo, ¡Qué envidia, estás con Dani! El día siguiente está con Superman, le vuelvo a escribir, ¡Tío, quiero estar con Superman! Así que nada, seguidme en Instagram y seguiremos grabando contenido para vosotros. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Vale, gracias. Gracias. Chao. 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 65 segundos, his countdown, he has lost the door to France by 8 seconds. Can you believe that? Chao. Chao.